Padres de familia se manifestaron a las puertas de la escuela primaria Heriberto Enríquez de la ciudad de Toluca, denunciando presuntas agresiones sexuales contra al menos nueve alumnas de sexto de primaria. A pesar de que la directora del plantel se negó a recibirlos, la denuncia de una de las menores llegó hasta la fiscalía de la entidad, que tampoco resolvió de momento argumentando exceso de trabajo. Sin embargo, la Secretaría de Educación de la entidad anunció que ha iniciado las investigaciones pertinentes y se paró de su cargo al presunto pederasta para integrar la carpeta de investigación y avanzar en las indagatorias. Sobre este docente, ya seguían investigaciones por acoso sexual a sus alumnas desde hace un año y, de acuerdo a las madres de familia, hace unos días ya intentó llevarse a una de sus alumnas. Se inspiradas por actos similares de estudiantes universitarias, comenzaron a exponer sus casos desde el anonimato de una hoja de cuaderno.